Hola, hola, bonitas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigos de que nos visitan en este canal de la Sureñita. Nos encontramos aquí en este campo donde les estoy mostrando uno de los árboles más grandes que hay por aquí, por nuestra región de Tierra Caliente. Este árbol que ustedes ven aquí, que alcanzan a ver, es muy altísimo, llamado la pochota. Ahora, quizás muchos de ustedes lo conocen y lo han visto. Es un árbol muy grande, frondoso, asombroso y si ustedes lo conocen se darán cuenta que este árbol tiene muchas espinas que muy difícil puede subir hacia él. ¿Por qué? Porque por todos lados tienen enormes espinas. Vamos a acercarnos para que ustedes vean que les estoy diciendo la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. A ver, miren, ya nos estamos acercando aquí. Aquí, ¿dónde están? Si ustedes alcanzan a ver, esa es pura espina. Son unas espinas enormes, enormes, miren. Vean. Cada de sus brazos está lleno de espina. Muy difícil puede subir a este árbol. ¿Por qué? Porque es un árbol muy espinoso. Porque es un árbol muy espinoso.